Seguimos en una hora a eso de las tres y media de la tarde en este foro ICEX tendremos el ring de los mercados que va a ser un cuadrilátero, un verdadero ring de boxeo en el que se van a enfrentar diferentes mercados desde Estados Unidos a China pasando por Europa, India, Australia y México. Mucha materia para abordar porque cada uno de estos países o regiones está en un momento concreto y defiende unos intereses concretos. Vamos a abordarlo de la mano de Isaac Martín Barbero, consejero económico y comercial en Ankara que tendrá un importante papel en este combate dialéctico y de intercambio de ideas porque va a ser el árbitro, el moderador de ese ring. ¿Qué tal Isaac? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, ¿está preparado? Estamos, hemos completado el entrenamiento pero esto tiene un grado de imprevisibilidad que hace que nunca esté uno del todo preparado para algo así. Ser el árbitro muchas veces es un papel complicado. Sí, sobre todo cuando va a haber pegada. Las posibilidades de salir trasquilado son altas, pero confío en que podremos contarlo. Bueno, de por sí el formato es ya un formato llamativo, ¿no? Muy original. ¿Cuál ha sido esa inspiración y que persiguen con ese enfrentamiento a seis? Porque van a ser seis los contrincantes, ¿no? Efectivamente, seis. Nosotros lo que hemos pretendido es en un foro como este dar algo distinto a lo que… exigirnos un poco más y exigirles un poco más a nuestros consejeros de lo que hemos podido hacer en otras ocasiones. Es un foro este muy exigente con un programa muy completo. Somos conscientes de que pedimos mucho a las empresas y por eso hemos decidido dar un paso más en lo que le pedimos a los consejeros. Y que hagan dos cosas a la vez. Que en parte representen a sus países, que piensen durante bastante tiempo a fin de poder comprimir en muy poco tiempo qué es lo que diferencia a sus países y luego que compartan alguna oportunidad de mercado. En definitiva, es algo que nuestros consejeros, mis compañeros, hacemos todos los días. Pero es hacerlo de una manera diferente. Que también es algo que muchas empresas tienen que hacer en su labor de internacionalización. Replantearse la manera de hacer las cosas. Entonces hemos querido escenificarlo, hemos introducido un elemento lúdico, lógicamente, pero también maximizando la presión. Tenemos que predicar con el ejemplo. Y eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Y cuál va a ser la dinámica que van a seguir en ese ring? Cuéntenos un poquito. Aváncenos un poco del formato. Bueno, nuestra consejera delegada tuvo una visión y quería algo que estuviera a mitad de camino entre un combate de boxeo y un concurso de debate. Entonces nosotros lo hemos organizado en torno a tres asaltos. Tres asaltos. El primero de 120 segundos de intervención por participante. El segundo de 90 segundos de intervención por participante. Y el tercero de 60 segundos. Venimos diciendo, lo dice el propio informe Leta, que vivimos tiempos acelerados. Entonces van a tener que acelerarse progresivamente. Y en el primer asalto vamos a pedir a cada consejero y consejera que en dos minutos sean capaces de resumirnos cuáles son los principales atributos y atractivos de su mercado. No haciendo tanto de consejeros como de portavoces de su propio mercado. Y que en la medida de lo posible lo hagan haciendo referencia a las tendencias que también del diálogo con las empresas aquí deducimos como críticas. La digitalización, la robotización, la descarbonización, la nueva industrialización. Y una vez que hayamos conseguido escucharles a los seis, dentro de ese ámbito de escucha que es este foro y de ese compromiso de ICEX con la escucha de las empresas, son las empresas las que van a votar. Son las empresas las que van a elegir el ganador de ese primer asalto. Ah, eso es muy interesante. Y van a conocer el resultado de su votación allí mismo. Y con esa presión añadida de conocer el resultado de la votación vamos a pasar al segundo asalto. Y en el segundo asalto lo que les vamos a pedir a cada consejero y consejera es que destrocen los argumentos que hayan hecho sus rivales con la dificultad de que solo los van a conocer allí sobre la marcha. De tal manera que el ejercicio pues tenga la frescura pero también la credibilidad que da el estar respondiendo a algo que se ha suscitado directamente allí. Desde luego que va a ser dinámico, ¿no? Sí, sí, exactamente. Va a ser dinámico, los vamos a tener moviendo por el escenario. Van a estar hablando desde sitios diferentes y hemos escogido también no solamente una temática que desde el punto de vista visual es acorde con un combate, sino también vamos a tener música de tal manera que nos pongamos todos en situación. Bueno, ¿cómo han hecho para seleccionar esos participantes, esas zonas geográficas? Yo antes citaba zonas geográficas pero por ejemplo por el lado de Europa es Francia, ¿no? ¿Quién va a estar presente en ese ring? Así es. Francia es nuestro principal destino de exportaciones. Entonces hemos buscado países que fuesen no solamente importantes y representativos de la situación geopolítica y geoestratégica y geoeconómica que vivimos, sino países que sean de una singular relevancia para España. Por eso tenemos Francia, tenemos México, en LATAM, tenemos China, tenemos Estados Unidos, India y Australia, porque también queríamos incluir la zona de Asia Pacífico. Desde luego es clave para las empresas conocer muy bien dónde estamos, qué está pasando y por qué es importante para ellas estar muy al tanto de todo lo que ocurre y tener muy claro ese contexto debe importarles mucho a las empresas para saber actuar y para saber moverse en cada momento, ¿no? Tienen que estar muy pendientes de todo. Efectivamente, nosotros este ejercicio que hemos planteado con un formato lúdico, pero se refiere a asuntos muy serios. Las empresas no pueden, si es que alguna vez han podido, pero desde luego en esta coyuntura no pueden estar de espaldas a la emergencia de bloques comerciales, a las tensiones internacionales, ni tampoco a los cambios acelerados, decía antes, pero quizá merezca la pena repetirlo, que se están produciendo en el ámbito tecnológico. Como hemos visto esta mañana, las dos sesiones que hemos tenido de mayor afluencia son los dos talleres que se referían a asuntos de inteligencia artificial, digitalización y robotización. Entonces, creo que eso es un elemento muy positivo. Nuestras empresas tienen claramente identificados cuáles son los desafíos y por eso nuestras consejeras y nuestros consejeros van a hacer un esfuerzo por presentarlos de una forma comprimida, pero también buscando aprovechar la memorabilidad. El hecho de que hagamos un evento o en un formato parte de este evento tan diferente es porque nos lo tomamos muy en serio y porque nos parece muy importante que algunos de los mensajes que ahí se van a compartir se queden fijados de una manera particular en las empresas que hoy están expuestas a un montón de información y a un montón de cosas. Entonces, probablemente sea ahí donde se aluda algunas de las cosas que de forma general tienen un impacto más directo sobre su actividad y particularmente en el ámbito de internacionalización. Bueno, esa parte de permura en la respuesta que van a exigir a esos seis países que van a estar representados en ese ring tiene mucho que ver con lo que nos está comentando de cómo se mueve el mundo ahora mismo, ¿no? Para eso tienen que estar preparadas las empresas. Efectivamente. Las ventanas de oportunidad, como nos decía hace un momento el consejero delegado de PLD Space, cada vez son más cortas y cada vez hay que moverse más rápidamente y cada vez hay que también cambiar la decisión previa de forma más rápida. Entonces, hay una exigencia no solamente de velocidad sino de adaptabilidad muy superior a la que podía haber hace 20 años. Nuestras empresas a lo largo de estos años se han internacionalizado con un éxito extraordinario pero eso desde luego que es una base muy sólida desde la que acometer los próximos 20 años pero no es suficiente. Va a exigir cambios, va a exigir, como digo, innovación en replanteamiento de la internacionalización y este ejercicio en el fondo es una llamada que pretende ser amable pero también muy clara a esa necesidad de cambio y de adaptación. Esto las empresas españolas, por lo que ustedes están pulsando, lo tienen muy claro que tienen que ser muy ágiles en la respuesta ante todos estos cambios súbitos que se han venido produciendo, ante mercados cada vez más fragmentados para ir moldeándose constantemente. Se lo digo porque de un tiempo a esta parte sobre todo y la pandemia yo creo que ahí ha supuesto un punto de inflexión ha destrozado muchas cosas que teníamos como muy ciertas y esto las empresas lo tienen claro. Esa necesidad de estar todo el rato adaptándose al cambio, hoy eres alguien y mañana pueden cambiar tus condiciones completamente. Sí, creo que el éxito de la internacionalización de la empresa española en los últimos 20 años reside precisamente en eso, en la velocidad con la que nuestras empresas se adaptan, la capacidad que tienen de cambiar y de corregir el curso, pero como le decía hace un momento, el nivel de exigencia no hace más que aumentar día a día y tenemos unas condiciones extraordinarias, pero nuestra ejecutoria hasta el momento no va a ser necesariamente suficiente para acometer lo que tenemos por delante. Y eso sí, nosotros en nuestro quehacer diario desde las oficinas comerciales percibimos que las empresas lo tienen clarísimo, que tienen la ambición, tienen la voluntad y tienen las capacidades y la disposición para acometer lo que tienen por delante. Bueno, es un momento muy interesante para un debate como este, vamos a ver como mínimo seis perspectivas de por dónde se están moviendo las cosas, sobre todo pensando en primer lugar en ese choque frontal entre los dos gigantes, que serían China y Estados Unidos, que justo esa lucha entre ambos, esos tiras y aflojas son uno de los grandes vectores que están condicionando últimamente las relaciones internacionales y las relaciones comerciales en los últimos años, ¿no? Sin duda, y por eso hay seis jugadores, porque aunque el enfrentamiento pueda empezar originariamente a dos o a tres, tiene ramificaciones para todos y las alianzas en algunos casos son cambiantes y a veces son aparentemente contradictorias. Y eso es lo que también este ejercicio nos va a permitir poner de manifiesto. Bueno, tenemos esa parte de proteccionismo en Estados Unidos frente al gigante asiático, pero también de Europa frente a China, y lo estamos viendo recientemente, pues con esa imposición de aranceles a la entrada de vehículos eléctricos del gigante asiático aquí en la Unión Europea, que ha propiciado también la respuesta de China, que se fije en otros productos, como son el cerdo, el branding. ¿Es un tirado de afloja que va a ir a más? Es difícil predecirlo, pero no hay señales para pensar que va a ir a menos en el corto plazo. De todas maneras, sí que creo que siempre es importante tener en cuenta que la globalización y el comercio, para que funcionen, tienen que residir en prácticas justas. Y que por proteccionismo hay que entender lo que es cerrar el propio mercado a productos del exterior, pero producidos con unos determinados estándares y en unas ciertas condiciones. Entonces, simplemente un matiz, cuando eso se obtiene una ventaja, pues porque se parte de unas subvenciones indebidas, o porque se tienen unas condiciones medioambientales diferentes o sociales, y se responde a ello, creo que hay que distinguir entre lo que es la defensa de un interés legítimo y la imposición de trabas al comercio. Tema sostenibilidad, me imagino que también saldrá en ese rin de debate. Aquí Europa siempre es la gran abanderada, pero de un tiempo a esta parte está comenzando a surgir cierta contestación en Estados Unidos, en ir más lejos, un poco dejando de lado toda esa parte ESG. ¿Aquí piensa que puede también haber un elemento interesante de debate entre esas distintas visiones sobre este punto concreto de esos seis países o seis regiones representadas? Estoy convencido de que en el debate eso va a aflorar. En último término, lo que estamos asistiendo comercialmente en el campo comercial es reflejo de una cierta divergencia de modelos políticos, e incluso en una cierta divergencia de valores. Y por lo tanto creo que efectivamente en el debate dentro de un rato vamos a verlo. Pues a partir de las tres y media de la tarde, ¿no? Es ese ring de mercados. Eso es. Estaremos muy pendientes y veremos quién gana y veremos qué tal, si es complicado o no ese papel de árbitro. Isaac Martín Barbero, consejero económico y comercial en Ancara. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.